y esta es la llegada al campamento una vez más nuestro viejo y amado campamento es cierto que hay cinco fariseos más son niñas de la escuela club de leones 1 y ex alumnas de la escuela lutarco elías calles ya están en la secund en primero una es ceja ceja que y la otra y la otra y la del extremo de acá a ver arriba leo levante la mano hernández aguilar luego que levante la mano y diga su nombre 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 luego levante la mano vanesa vanesa luego me dijeron que vea cinco yo veo cuatro cuatro nomás falta el changuito no donde andas va a subir el facebook si vas a salir de nuestra cara va a salir en el facebook moni 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 Puro comercio Puro comercio Está bien hacer su luchito Puro comercio Puro comercio Puro comercio Esanya bellas Puro comercio Puro comercio Trabajé Trabajé Scorpio Pilate Scask A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antonio de Tercero sabe algo de inglés. Vamos a ver... ¿Cómo se llama este niño? Esta niña querían que la grabara los quinto y sexto. ¿Cómo se llaman? El Emanuel y Pandilla, el Adrián y todo. El Emanuel y Pandilla pasó por arriba de una cruz. Y era una cruz. Y ahí al fondo, es París. El Cerro del Coloso, con el último rayo de luz en el día 13 de marzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La dos se la van a pegar ahorita. La dos se la van a pegar ahorita.